Monjas, 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 tierra de mi quecha Monjas, 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 tu tierra sin igual Vivan, 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 mujeres de gran pasión Vivan, 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 los hombres de corazón ¡Vamos allá! Vivan, monjas, tierra mía, lindas mujeres con gran amor Vivan, monjas, tierra mía, lindas mujeres con gran amor ¡En la fría, jacaradosa! Monjas, 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 tierra de mi quecha Monjas, 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 tu tierra sin igual Vivan, 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 mujeres de gran pasión Vivan, 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 los hombres de corazón Vivan, monjas, tierra mía, lindas mujeres con gran amor Vivan, monjas, tierra mía, lindas mujeres con gran amor Papaya, papaya Gracias por ver el video.